Después de regresar a Hexatlón Estados Unidos, Norma Palafox enamoró a sus fans al posar de espaldas con un pantalón blanco que le quedó a la medida. Ayer por la noche, desde su cuenta de Instagram, la joven futbolista compartió la fotografía de sus nuevos Jeans marca de Nice & Delevis, lo que la posicionó como una de las favoritas en redes, desbancando la reciente publicación de Noelia. La cantante acababa de subir un vídeo bailando, en el que la cámara enfoca su pantalón rosa en varias ocasiones. En la descripción del vídeo, Noelia explicó que se encuentra muy feliz por su nueva producción musical y retomó la frase, si la vida te sonríe, celébralo, por lo que decidió compartir su alegría con sus seguidores. La cantante se mostró agradecida con su público por las oportunidades que tiene actualmente en su carrera artística. En la grabación que publicó aparece en una terraza que en el fondo tiene una bandera de Estados Unidos. Noelia sonríe a la cámara y comienza bailando de frente, para después tirar y caminar hacia una esquina del lugar. En este último trayecto, la cámara enfocó las piernas de la cantante envueltas en la prenda color rosa. Al final del vídeo, Noelia se sienta y sigue moviéndose al ritmo de la música con un brazo en alto, para después mandar un beso a la cámara. Sus fans elogiaron sus atributos físicos que enmarcaron su atuendo rosa. No obstante, cuando Norma Palafox publicó su fotografía, demostró que el fútbol le ha dejado unas piernas que hasta Noelia puede envidiarle. La futbolista Jalistien se promocionó la marca del pantalón blanco que usó en su foto, así como las tiendas comerciales donde sus seguidores pueden comprarlo. Sin embargo, en varios comentarios le hicieron saber que solo ella luce esta prenda de manera espectacular. Hace un mes, la concursante de Exatlón Estados Unidos tuvo que dejar el reality por el fallecimiento de su madre. Tras este doloroso suceso, la joven reapareció ante las cámaras el 20 de octubre, cuando compartió desde sus redes sociales y regresaría a la competencia. La exfutbolista del equipo Chivas publicó imágenes donde la vemos otra vez en Exatlón y, con su nueva fotografía en fans blancos, comprueba que se encuentra emocionalmente mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!